Aún sabiendo que mi esencia se sumará Dejaré mi vida entera en cada copa Si me mostraré sincero de cuero sin antifar Buscaré tu cinto aunque no sea de doble fan Te di la mano y me soltaste un precipicio ¿Cómo que termino si esto solo es el principio? A la herida es al comino doscientos por fiesto insipido Sin escapulares ni el pulmón si yo grito Siempre loco parchado por la ciudad Dicen que lo ha rayado por pánico, paz de más En busca del dinero y de mi libertad En busca de problemas y de sobraba ansiedad En busca de sentidos, en busca de sensaciones Acepta hasta perdido y no lleva indicaciones Menos medicamentos que ayuden con sus lesiones Son los sabios consejos de algunas que otras lecciones Son ilusiones porque pueden ser visiones Perdí mucho tiempo metido en contradicciones Perdí mucho tiempo metido en las adicciones Invité mi tiempo buscándole soluciones Mi herida que acompaña tu recuerdo Los momentos bellos los recuerdo todo el tiempo A veces me atormentan y a veces me dan aliento Aún me quedan rimas pero escasos sentimientos No, 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 that's it Díclapa rumen que no te deshacer de las clases Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.